Hola amigos, bienvenidos una vez más a este su canal, Jack Toys. En este video traigo algo totalmente diferente, es algo relacionado con la tiendita de Facebook, que es Marketplace. Esa tiendita donde uno puede conseguir casi cualquier cosa, desde juguetes, desde ropa, bueno, casi cualquier cosa. Pero como este es un canal de juguetes, me di a la tarea de conseguir algunas piezas. Que más que nada a buen precio. La tiendita de Facebook yo la considero es como ir al Tianguis desde tu casa, ¿no? Porque hay mucha gente que publica ahí sus cosas. Y la verdad hay muchas oportunidades para conseguir algunos juguetes a un muy buen precio, amigos. Y bueno, les voy a mostrar lo primero que compré esta semana. Una no es la gran cosa, pero la verdad sí recuerdo un poco esta promoción, que es esta promoción de estas ardillas, que eran de Barcel. Yo recuerdo que eran un poquito más antiguas, pero aquí ya viendo la fecha, dice que es del 2011. Pero sí, sí tengo un recuerdo de estas. No las tuve, yo no pude canjear estas ardillas, pero se me hace una promoción muy bonita. Y este, pude conseguir estas solamente por $30 pesos. Les voy a dejar la captura de pantalla de la publicación y el costo de esta figurita, amigos. Y también pude conseguir lo que son estos dos pokémones. Este, la persona tenía más piezas, pero estos fueron los que me gustaron. Y este video, pues, va a tratar de piezas que son económicas. Esta me costó solamente $20 pesos, amigos. Aquí tiene su descripción. Y esta me costó $30 pesos. A ver si se alcanza a ver la descripción de la pieza. Ahí está. Y fueron $50 pesos por las dos piezas. La verdad se me hizo un precio bastante razonable. Y por último pude conseguir esta. Esta, que es de la promoción de la cajita feliz de McDonald's de hace un par de meses. Todavía se pueden conseguir aquí en Facebook. Y vean, este solamente lo conseguí por $30 pesos. Vamos a ver. Y si viene completo. Viene el sobre. El instructivo. La roleta. Y la moneda. Que, pues, parece mastazo. Bueno, esta cajita ya la tengo. Esta moneda, pues, igual. Y la ruletita ya la tengo. No pude conseguir este de otro Pokémon. Pero, pues, voy a darme a la tarea de conseguir un poquito más. Porque no tengo la promoción completa. De esta promoción. No recuerdo. Creo que son 15 piezas. No recuerdo muy bien. Creo que eran 5 holográficas. Y 5 normales. Que he visto en algunas publicaciones de Wallah. De grupos de Facebook. Que están diciendo que están saliendo en los Wallah. Este. Cartas que salieron en esta. En esta promoción, eh. Pero la verdad no, no, no creo que salgan en los Wallah. En especial he visto. Que está saliendo. Bueno, que están diciendo que está saliendo. Esta. No, no, no creo. Porque esta es de la promoción de McDonald's, amigos. Y bueno. Esto es lo que pude conseguir esta semana. Y voy a darme a la tarea de conseguir otras piezas más. Este. A un buen precio. Algún tipo de promocional. Ando por ahí buscando, este. Algunos yelocos. O algunas, este. Piezas de Wallah. De colecciones pasadas. Que sí sean un poquito más. Ya hace unos años, ¿no? No tanto de Among Us. O de, este. Plantas contra Zomies. Porque pues son recientes. Pero ando, ando buscando, ¿no? Y bueno. Voy a abrir este sobre. Para ver si. Si me sale alguna que no tengo. Vamos a ver. Bueno, esta. Ya la tengo, amigos. Ya la tengo. Repetida. Este. Este también. Ya la tengo. Este. Creo que no lo tengo, ¿eh? Vamos a ponerlo acá. Y la gráfica. Sería Pikachu. Y ya lo tengo, amigos. Pero me voy a dar a la tarea de conseguir. Conseguir otros. Vi una publicación. Pero si están un poquito. Un poco más. Más costosas. Este sobre. Pero si son de un Pokémon que no tengo. Así que. Voy a hacer otro video. Tal vez con dos cajitas más de este. Y. A ver si puedo conseguir. Lo que sean. Yellow. Costas. O alguna promoción de. De este. De Wallah pasada. A ver. Vamos a ver. Si tengo este. Este. Este creo que. Creo que no lo tengo. Ojalá no lo tenga. Para que si. Por lo menos sea una. Más para la. La colección. Pues fíjense que. Fíjense que no lo tengo. Eh amigos. Sería una pieza más. Para. Para la colección. Creo que si eran 15. Creo que si eran 15. La. La. Las tarjetas. Bueno serían 9. 10. 11. 12. Me faltarían solamente 3. 3. 3 cartas. Para tener la colección completa. De. De. La cajita feliz. De Pokémon. Amigos. Pero bueno. Déjenme sus comentarios. Si ustedes también han conseguido. Piezas económicas. En. La tiendita de Facebook. Y bueno. Ahí me. Me comentan. Qué pieza es. Y bueno. Antes de terminar el video. Quiero mandarle un saludo. A todas las personas. Que han comentado. Que han estado al pendiente. De mi canal. Y a las personas. Que no son de aquí. De México. Igual. Un gran saludo. A las personas. De Argentina. De Perú. De Colombia. Que han estado viendo mis videos. Un saludo a todos. Y ahora sí amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!